Y ahí mismo la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, un inusual hecho tuvo... De esta manera hacemos una pausa y al regresar le dan el último adiós a Vicente. Y vaya que Vicente Fernández era un ídolo en toda América y más en Colombia, donde cientos de personas le rindieron tributo en las calles. Y desde ese... Este martes amaneció muy frío, Isidro Corro ha recorrido las calles de la capital durante las primeras horas de hoy. ¿Qué reporte nos tienes? Muy buenos días, Isidro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo estás? Muy buenos días, se lo hacemos con mucho gusto. Muchísimas gracias, Isidro. Bastante actividad en la Cuauhtémoc desde ayer. Y vaya que sí. Así es, seguimos pendientes, salimos, recuérdimos las calles, encontramos algo relevante, nos volvemos a lanzar. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días, Isidro Corro desde la calle de la Ciudad de México. Miren... Y bueno, vámonos a una pausa y al volver tenemos más información. Una vez más, el mal manejo... Como se lo comentábamos antes de ir a la pausa, se registró la explosión de un polvorín en el municipio de Santorum, Tlaxcala. Una persona resultó... Y sobre este tema, el Instituto Nacional de Migración informó que ofreció visas humanitarias... ¿Sabía usted que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, emite una constancia para mostrar que cumple con sus actividades fiscales? A continuación, le explicamos cómo tramitarla. Y es momento del primer tiempo de los deportes. Así es, Ashley, perdón, campeona, porque ya pidió. Sí, sí, sí. Campeona, gritaste, gol, lo gozaste, lo sufriste, lloraste. Cuéntanos cómo estuvo ese espejo. Una superfan. Así es, la verdad, vemos Nuevo León, pero seguimos en el norte. Vamos a la frontera en Chihuahua con Reinaldo Lara, quien nos tiene los detalles de unos polleros secuestradores. Adelante, buenos días. Por supuesto, daremos seguimiento a este tema con migrantes secuestrados. Muchas gracias, Reinaldo. Buenos días. Y ahora, fíjese qué peligroso. Una camioneta repartidora de cilindros con gas LP fue embestida por un tren. ¿Qué tal? Y en la ciudad turca de Estambul, las cámaras de seguridad captaron el momento en que el conductor de un auto perdió el control. En Estados Unidos suman 88 víctimas mortales tras el paso de una serie de tornados que arrasaron seis estados del país. El presidente norteamericano Joe Biden dio a conocer que este miércoles, ojo con esto, solo tiene 30 días para realizar el trámite. Y ahora vámonos a una pausa y al volver le mostraremos imágenes impresionantes de... Le contábamos antes del corte que el volcán en La Palma ha presentado la erupción más larga en la historia de la isla y el aire se ha vuelto muy nocivo. Veamos estas imágenes. Bueno, y llegó la segunda tanda, la segunda ronda de los deportes. Así es, Ashley, siguen las acciones de la liga. Bueno, vamos a hablar de los espectáculos que también es noticia, reviven, demanda contra Taylor Swift. Esto más en las breves. Veamos. 6.55 a la mañana, qué rápido se pasa el tiempo y platicarles que hoy inicia la aplicación de la tercera dosis contra la... Y en más información, Elon Musk, el fundador y CEO de SpaceX, fue nombrado persona del año por lo increíble lo que alcanzó este 2021. Y restaurantes rojinegros, que hacer cosas gratis, amigos. Hasta aquí hay información, nos vemos el día de mañana en primera línea. Así es, gracias por acompañarnos. Feliz martes para todos. Se quedan en Hechos AM con más información. Buenos días, gracias.